Bueno, es el tercer, la tercera inyección de recursos, esta vez son 571 millones de dólares los que tiene el nuevo paquete de medidas para potenciar la economía. Son seis los ministerios que están participando de esta iniciativa, entre ellos el de Obras Públicas, y para conversar sobre este tercer impulso nos acompaña precisamente el jefe de la cartera, Alfredo Moreno. Ministro, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. ¿La tercera es la ansia? La tercera es la ansia, bueno, esto en realidad va acumulando, son 3.000 millones en total, de los cuales el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, es aproximadamente la mitad, y de lo que se trata es incentivar la inversión, apurar proyectos, en Chile es muy difícil hacer proyectos, cosas que ya tienen una evaluación social, que ya son proyectos que sabemos que son buenos, que les faltaban recursos, intentar apurarlos, pasarlos a través de todo el proceso, que no es fácil, y convertirlo en una realidad de manera tal de que sea en un estímulo. Lo que el presidente nos ha pedido es que el Ministerio de Obras Públicas sea uno de los motores de la aceleración de la economía chilena que lo necesita, porque las cosas afuera están difíciles. Sin duda, bueno, además es uno de los ministerios donde las obras se hacen más visibles, donde se genera trabajo, donde se genera inversión, en ese sentido, no es que vayamos a ver obras nuevas, sino que las obras que están se le inyectan los recursos para que puedan seguir la evolución, ¿es así? Son obras nuevas, son obras nuevas en el sentido que no se han hecho antes, son obras que a lo mejor habríamos hecho en dos años más, tres años más, que las adelantamos ahora, las hacemos ahora, pero eso deja que en dos años más, tres años más va a haber espacio para que se hagan otras. Así que son proyectos que se tenían, que se estaban considerando, que no tenían espacio dentro de la cartera de proyectos actual, pero que con estos recursos adicionales podemos hacerlo. ¿Y podemos hablar de creación de empleo y alguna estimación en esta creación de empleo, ministro? Bueno, efectivamente, todo esto va a producir empleo, no tengo una estimación precisa, el paquete anterior eran 12.000 personas, en el caso del MOP es más la cantidad que lo que es la generación de empleo, en el caso del MIMBU, por ejemplo, la vivienda, hay más trabajo, digamos, en forma directa, pero la gracia que tiene la infraestructura es que genera mucho trabajo indirecto, hay mucha gente que trabaja en esto, hay mucha demanda por materiales, hay mucha demanda por transporte que se produce cuando uno hace una obra del tamaño de las que se están haciendo, aquí estamos hablando de carreteras, y también tenemos una cosa importante que tiene que ver con la sequía, esto nos permite poder hacer más obras para una situación que también es difícil. Y que sin duda el manejo del agua, porque más que la propiedad ya hay que hablar del manejo, porque no tenemos agua de que ser propietario. Ministro, pero para que se vea reflejado esto, en las cifras y sobre todo en el ambiente, porque hoy día la encuesta ACADEM no solamente traía malas noticias en términos de evaluación al gobierno, al gabinete, sino que a la percepción de crecimiento que tiene la gente, y eso en economía usted sabe que es fundamental. Si la percepción es baja, claramente la máquina no funciona, por lo tanto, ¿cuánto vamos a ver estos 3.000 millones en total reflejados en la estimulación que se genera? La mayor parte es el año 2020, hay una parte relevante, particularmente de este paquete de obras, que está en la parte final de este año, porque por las razones que mencionaba, estas son obras grandes, para poder echarlas a andar hay que hacer la licitación, contratar, en fin, entonces todo eso toma un poco de tiempo, pero así que vamos a ver una parte, en el caso del MOB, por ejemplo, de los 150 millones de dólares que son esta parte que estamos viendo ahora, vamos a ver del orden de 68 millones de dólares son este año, 80 y algo son el año que viene. Y esto se va a traducir en ¿cuánto de crecimiento? Bueno, básicamente 3.000 millones es como el 1% del producto chileno, por lo tanto, entre este año y el próximo, esto va a generar una demanda adicional por el 1% del producto, eso es más o menos lo que estamos hablando. Aquí uno tiene que considerar que Chile está haciendo... Pero llegamos al 3%, ministro, llegamos al 3% de crecimiento, yo sé que eso no le quita el sueño a otro ministro, pero usted lo imagina que le preocupa. Yo creo que no vale mucho la pena, digamos, ponernos a discutir si va a ser 3,1 o 2,9. Yo creo que lo importante es trabajar para que la economía tenga frente a una situación objetivamente muy difícil. Yo creo que con los números que Chile tiene, que estaba usted comentando, de que los números se han dado un poco más difíciles, Chile va a ser el país probablemente que mejor va a salir en Latinoamérica en esta materia. O sea, la situación objetivamente es muy difícil, veíamos ayer al presidente en el G7, cómo hay una preocupación por esta guerra comercial, por lo que está pasando con el comercio internacional, Chile es un país enormemente abierto. Así que que Chile pueda capear eso, es la tarea que tenemos por delante, y que tengamos un segundo semestre, y un año 2020, que superen largamente lo que hemos visto en el primer semestre, que ha sido el momento más difícil. Hay un problema en la comunicación, porque se partió con una expectativa alta, y tal vez por eso que este pesimismo, que está reflejando la encuesta... Yo creo que nadie esperaba una situación mundial de estas características. Era difícil prever que el presidente Trump y China iban a terminar en esto, era difícil prever después, porque la gente se preguntaba cuando empezó, que esto iba a continuar, cuáles iban a ser sus consecuencias. Desgraciadamente, hasta ahora hemos visto que esto persiste, cosa que la gente creía que no era así, los principales economistas pensaban que no era así, ha persistido, y además de eso, está empezando a tener un impacto importante en las economías de todo el mundo. China se hace desacelerado, Estados Unidos ha estado muy bien, pero muchos dicen que podríamos haber estado viendo en este momento lo mejor de la economía norteamericana. Y el comportamiento del cobre hace pensar que se puede venir a la recesión. Y el resto de los países, pensemos que tenemos crecimiento negativo en Alemania, tenemos crecimiento negativo en Inglaterra, o sea, el resto del mundo está con muchas dificultades. ¿La evolución del precio del cobre, de la demanda del cobre hace pensar en una recesión? La evolución del precio del cobre ha sido muy negativa en el último tiempo, hoy día tenemos precios del cobre muy deprimidos comparado con los precios que teníamos considerados, y eso sin duda que le pega a la economía chilena. ¿Podemos pensar en una recesión, ministro? Se habla en el gabinete de eso. Yo pienso que en el caso, usted sabe, para que haya una recesión tenemos que tener dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, yo creo que estamos muy lejos de eso. No, nosotros no, pero a nivel mundial. Bueno, yo creo que a nivel mundial hay muchas personas que se lo preguntan, esperemos que la economía norteamericana siga tirando el carro mientras tengamos la economía norteamericana, tirando todavía el crecimiento mundial, está muy lejos de estar en una recesión, pero los países de los cuales depende Chile, de los cuales depende América Latina, particularmente que es el impulso que da el crecimiento chino, y de otros países asiáticos, han tenido muchas dificultades, y lo mismo está pasando en Europa. Entonces, la demanda para el comercio mundial se está poniendo muy compleja, y nosotros dependemos del comercio mundial. Nosotros somos un país completamente abierto hacia afuera, una expresión es el precio del cobre, pero esto lo estamos viendo en la demanda por todos nuestros productos. Hay que moderar la expectativa, yo creo que ya los chilenos la moderaron. Yo creo que hay que moderar las expectativas, pero también hay que ser conscientes de lo que tenemos, y de las dificultades que tenemos. Yo creo que tenemos una buena economía que está funcionando, el país creció el año pasado más del doble, casi el triple de lo que venía creciendo. Este año, con todos estos problemas, podemos discutir si va a crecer el doble, un poco más del doble, o un poquito menos del doble, o sea, todavía estamos en números, vamos a ser probablemente el país que más crecimiento tenga en América Latina, o cercano a eso, si es que no somos el primero, somos el segundo. O sea, también entender que la economía está funcionando, que tenemos que, por supuesto, preocuparnos, hay que hacer cosas como las que hemos mencionado hoy día, pero también tener conciencia de las cosas buenas. Chile es un país que funciona. Fíjese, solamente en el MOP para mencionar, fuera de este paquete, yo lo dije, pero creo que no ha sido rescatado. Nosotros, esta parte tiene que ver con el gasto fiscal, pero nosotros estamos haciendo una campaña de concesiones. Chile estaba haciendo concesiones por 800 millones de dólares al año. Este año vamos a hacer 2.800, el año siguiente 3.000, y esperamos llegar a 3.200 en los años siguientes. Eso es un esfuerzo enorme, son el paquete completo de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De los 3.000, solamente en esto. Estamos, vamos a adjudicar la carretera de la Fruta, y la carretera de los Vilos a la Serena, probablemente la próxima semana o la siguiente, estamos hablando de 1.100 millones de dólares. Vamos a hacer la licitación de Talcachillán, 800 millones de dólares. Son cifras muy grandes de recursos que no salen del Estado, sino que salen de inversionistas, particularmente extranjeros, que hacen inversiones muy importantes en obras públicas chilenas. ¿Estamos al debe en obras públicas, Ministro? Estamos al debe en obras públicas, sin duda. El crecimiento de Chile ha sido muy importante a lo largo de los últimos, digamos, tomando un periodo largo, ¿no? Uno podrá decir, nos quedamos en el gobierno pasado, lo que usted quiera, pero si uno toma un periodo largo, el crecimiento de Chile ha sido muy grande. Y para que eso continúe, necesitamos tener infraestructura que lo soporte. Mire usted, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago. Si usted va a viajar, cualquier chileno hoy día que va al aeropuerto se da cuenta que está colapsado. Por eso estamos construyendo un nuevo y gran aeropuerto que tiene tres veces el tamaño del que tiene, del actual. Lo mismo estamos haciendo con otros 16 aeropuertos a lo largo de Chile. Vamos a construir y vamos a llamar a licitación de aquí a que termine el año a 10 hospitales nuevos. Tenemos una inversión en materia de carreteras, autopistas, en fin, que va a ser enorme, como ya le mencioné recién de las que estamos adjudicando y las que estamos llamando a licitación. Todo eso lo que refleja es que tenemos hoy día una carencia, estamos avanzando rápido para recuperarla, recuperarla, pero los números lo dicen todos. Estábamos haciendo concesiones, fundamentalmente, en Vialiades, que es lo más importante, autopistas, por 800 millones de dólares, nuestro cálculo que necesitamos hacer concesiones por 3 mil millones de dólares al año, que es lo que afortunadamente ya estamos logrando este año. Ministro, ¿qué pasa con la infraestructura para poder reutilizar o utilizar de una manera más eficiente la poca agua que tenemos? Ahora estamos viviendo... Usted ha dado en el clavo con la pregunta, porque la gente está muy preocupada y con razón de la sequía que enfrentamos. ¿Pero qué significa la sequía? ¿Significa que no tenemos agua? No. Si usted va... Voy a ponerle un ejemplo al sur, a Osorno, a la Araucanía, y usted se junta con los agricultores, le van a decir que están con una tremenda sequía. Y usted va a ver los campos... Y sin embargo, ve unos ríos enormes. ¿Qué significa cuando decimos que ha caído mucho, que tenemos una sequía relativa? En cada región hay mucho menos agua que la que había antes. Puesto de otra manera... De zonas desesperadas, eso sí, la zona central... ¿El Maule quiere...? Vamos... Sí, sí, pero el Maule también es cierto lo que voy a decir. En cada una de ellas hay otras fuentes de agua, otras maneras de almacenar el agua, otras formas de usar el agua, que permitirían perfectamente realizar todo lo que hacemos, y más si tuviéramos las obras. El problema es que nos hemos quedado cortos con las obras. Nos pilló un descenso enorme. Hemos tenido, digamos, este año va a ser campeón mundial probablemente de la sequía, pero si miramos todas las décadas pasadas venían cayendo los caudales de los ríos, y la anterior también, y cada década que ha pasado han caído más rápido. ¿Y están los planes para hacer las inversiones necesarias en ese sentido? entonces eso es lo más importante. Tenemos que hacer esas inversiones, tenemos que salvar, por supuesto, la emergencia, que no va a ser fácil, porque este año se salió de la línea. Estamos hablando de una cosa que va cayendo, pero esto es una caída drástica y abrupta la que tenemos este año, donde hay zonas como las que usted mencionaba, y otras peores, como Petorca, Concagua, que son muy difíciles, y donde tenemos incluso problemas para el consumo humano en algunos lugares rurales. Están muriendo los animales. Entonces, eso tenemos que enfrentar la emergencia, estamos con emergencia agrícola, con decretos de escasez, estamos trabajando haciendo más pozos, vamos a dar, por supuesto, ayuda de emergencia a todas esas personas, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en hacer las obras. Por eso presentamos un plan de embalses, 26 embalses a lo largo de Chile en este momento. Pero si no cae agua, ministro. Pero en todos los lugares... Es que la pregunta es, ¿cuál va a ser el camino de Chile? ¿La carretera hídrica, construcción de embalses, desalinización, ¿por dónde vamos? Es que lo que sucede es que Chile, en esta materia, son países muy diversos. Si usted mira el norte de Chile, el norte de Chile... La carretera hídrica es muy caro y es poco suficiente. Pero, un segundo, en el norte, lo que usted va a ver, y ya está viendo, son desalación. Tenemos una costa enorme, todos los proyectos mineros nuevos son todos con plantas de desalación, y digamos, tener 20, 30 plantas desaladoras ya en Chile. En las ciudades, está empezando a ser el recurso más importante. Antofagasta, por ejemplo, más de la mitad del consumo de la población, ya proviene de plantas desaladoras. Estamos terminando de construir una nueva planta desaladora en Atacama para darle agua a toda la región de Copiapó y la cercanía. Tenemos un proyecto que se está presentando como una iniciativa privada de interés público en Arica. Y así, yo creo que tenemos ahí una fuente de agua enorme que es el mar. Tenemos también en el norte el reuso. Las aguas servidas, tratadas, que hasta ahora se botaban, hoy día se están empezando a usar. Se ocupan en la agricultura, en la minería, en la industria, no para tomarla, pero sí para todos estos otros usos son perfectas y permiten entonces destinar el resto del agua a la población. Se está trabajando en la adaptación al cambio climático. Exactamente. A propósito de la agua. Pero obviamente, obviamente en la zona sur, centro-sur, lo que tenemos que hacer son embalses, infiltración de acuíferos, es otra realidad, hay otras fuentes de agua, hay que hacer canales, hay que hacer riego por goteo, tecnificar el riego. Estamos usando todavía, por ejemplo, en muchos lugares, riego tendido, donde no se utiliza el agua con todo, con el valor que tiene hoy día el agua, antes no era necesario, antes no necesitaban canales porque esa era una agricultura de lluvia. Hoy día usted va al lago Ranco, va a Osorno, va a la Araucanía y lo que ve son frutales. Nunca jamás se vieron frutales ahí porque era una agricultura completamente distinta. Tenemos que adecuarnos al cambio climático. Hay un cálculo que dice que en Chile cada 10 años el clima está cambiando como 100 kilómetros. Entonces, lo que sucedía en la zona central hoy día ocurre 200, 300 kilómetros más al sur y esa zona no tiene los canales, no tiene los embalses, no tiene los sistemas de riego por goteo ni tecnificado necesario. Tenemos ahí que hacer una inversión grande. Por eso también en este paquete también se incluyó agricultura con 60 millones de dólares. una parte importante de lo que nosotros vamos a invertir tiene que ver con el tema hídrico. No solamente de lo que estamos hablando sino que un tema muy importante yo creo que social vital que tiene que ver con el agua potable rural. La gente en Chile se olvida que tenemos un millón 400 mil personas que no tienen acceso al agua potable o que no tienen un baño en su casa porque claro, las ciudades tenemos digamos a la vuelta de la llave. Y solo para terminar el agua de las ciudades el agua de las ciudades hoy día no vamos a tener una emergencia en el más breve plazo pero ya es una preocupación absoluta para los próximos años. Tenemos que preocuparnos del abastecimiento de Santiago, Valparaíso. Hay que hacer nuevamente obras si hacemos las obras no va a haber problema pero si no hacemos las obras en unos años más vamos a pagar las consecuencias. Muy bien. Ministro, esto lo saca un poco de su ministerio es de su ministerio anterior. Hoy día empieza la preparación del juicio oral del caso Catrillanca. ¿Cuál es la reflexión que hace usted ya han pasado varios meses prácticamente un año después de ese caso? Bueno, yo creo que la misma que creo que tuvimos todos los chilenos yo creo que un caso extraordinariamente lamentable donde digamos no había ninguna razón para que eso sucediera. Creo que los hechos además posteriores solo agravaron la situación porque una cosa es que una persona se equivoque que incluso cuando tiene un desenlace de esta naturaleza pero después cuando no solamente se miente sino que se miente en forma repetitiva cuando los que mienten no solo son los involucrados sino que hay varios otros niveles que siguen mintiendo creo que eso ha sido un golpe extremadamente duro para Carabineros ha sido un golpe muy duro para la región y ha sido un golpe duro para Chile porque usted tenía un plan para la Araucanía que finalmente eso le dio pero por supuesto y lo digo no por las razones que usted menciona sino que simplemente por razones de que uno cuando hace un trabajo y particularmente en este caso conoce a la gente de la región esa región que queda a 700 kilómetros de Santiago hay miles decenas de miles de personas que lo pasan muy mal mapuches y no mapuches y esas personas merecen y pueden tener un futuro completamente distinto del que tienen y creo que eso es lo que el presidente ha empujado lo que se busca donde había muchas personas que han estado colaborando en esto y esto ha hecho difícil avanzar en esa materia ha vuelto a poner las dificultades y las desconfianzas por delante cuando lo que tenemos que poner es justamente lo contrario el camino en común y cómo resolver aunque tengamos muchos problemas pasados cómo podemos resolverlos porque no hay nadie que lo esté pasando bien ahí no es que alguien se esté beneficiando con esto esto solo perjudica a mapuches y no mapuches y a la región como un todo muy bien ministro Alfredo Moreno muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile gracias por ver el video Muchas gracias.